Y este es el estilo y el sabor 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 Y este es el estilo y el sabor No duermo solo, me acompaña tu retrato En las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no hiciste ni arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Cumbia Nova Cumbia Nova Yo que siempre te entregué en mi corazón Y no lo valoraste, no, 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 no Tú siempre me decías, vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar ¿Cómo es que lo pudiste rechazar? A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor ¡Escucha! Chévere, qué chévere, qué chévere Yo que siempre te entregué en mi corazón Y no lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías, vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar ¿Cómo es que lo pudiste rechazar? A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Y a mi amor Y a mi amor Y a mi amor Esto es un éxito más, de Rodrigo Castillo Y su sonido, salte el boy Ya no he vuelto a ver, esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver, esos ojitos negros Iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida Iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Oye, no Para que deslene Ese mix Y tu achorro De Guadalupe Castillo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara Y sin rumbo vivo Recordando Y sin rumbo vivo Recordando Él te enseñó a besar ¿Quién me está ocupando? Él te enseñó a besar ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Báilala, bózala, báilala, bózala Con el sentido ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te enseñó a besar? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar ¿Quién te enseñó a besar? 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 Y este es un éxito Para la organización ¿Quién me juraste? ¿Quién te enseñó a besar? 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 ¡Viva México! ¿Quién te enseñó a besar? 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 Y este es un éxito más De Oscar Publicidades cariñoso Y ahí sí Supe que eras especial Desde que ya ves en que te vi llegar Usabas blanco y no puedo olvidar Esa misma noche me hiciste soñar Y así mi amor te conocí Y poco a poco comencé a sentir Que tu mirada comenzó a cambiar Dos corazones listos para comenzar a amar Arrucí tus puertas dejándome entrar Tu mundo me cura tristeza Tu risa me trajo de vuelta el alma Y amar es poco decir A lo que siento cuando yo estoy junto a ti Ahora puedo despertarme Y dejar que el sol me diga que soy libre Gracias a ti Yo puedo decir que vuelco a nacer Gracias a ti En el destino he vuelto a creer Quiero quedarme Contigo siempre Hasta que ya seamos viejos Y saber que ya lo he vivido todo Pero que todo lo he vivido a tu lado Quiero amarte Hasta saber que ya no existe esa palabra Que describe todo este sentimiento Que tiene este corazón Que está en tus manos Y con sentimiento Para mi niña hermosa Adelina Cruz Y abríte tus puertas dejándome entrar Tu mundo me cura tristeza Tu risa me trajo de vuelta el alma Y amar es poco decir A lo que siento cuando yo estoy junto a ti Ahora puedo despertarme Y dejar que el sol me diga que soy libre Y dejar que el sol me diga que soy libre Ese eres el ángel Que te cuida a todo momento El que siempre estará a tu lado Ese es algo que te prometo Te lo prometo Quiero quedarme Contigo siempre Hasta que ya seamos viejos Y saber que ya lo he vivido todo Pero que todo lo he vivido a tu lado Quiero amarte Hasta saber que ya no existe esa palabra Que describe todo este sentimiento Que tiene este corazón Que está en tus manos Y contigo siempre estaré De parte de Publicidades Cariñoso Júlios Cumbia Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues Aunque tú lo niegues Estás en mis labios No, niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vivir las estrellas desde su ventana No, niña no te mientas Nunca me olvidaste Escucha bien En tu corazón En tu corazón Si no puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú? ¿Qué ganas tú de este dolor? Y tú has prometido ¿Qué ganas tú? Que si estás en mis labios, no, niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama, pide las estrellas desde su ventana No, no me mientas más, nunca me olvidaste Escucha bien, tu corazón, si te puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú, de este dolor, si sufrimos igual tú y yo? ¿Qué puedes saber de amor, si no está ya contigo en pasión? ¿Es que eres tú, mi bendición, que acaso no habías prometido un eterno amor? Cumbia, 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 cumbia Ven a mí, cuando no puedas dormir Ven a mí, si quieres hablar, ven a mí Ven a mí, no me despertarás Yo estaré pensando en ti Ven que mis labios son de ti Ven a mí, se siente el vacío si no estás aquí Ven a mí, vuelve a mí Ven que mis labios son de ti Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí, se siente el vacío si no estás aquí Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, cuando no puedas dormir Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí, no me despertarás Me despertarás Yo estaré pensando en ti Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí Te siente el vacío si no estás aquí Ven a mí, vuelve a mí Y este es el estilo y el sabor Grupo Chimpanes Guitarra Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en New York Hoy nada más que cumbión Internet Y este es un éxito más Y este es un éxito más Y tu partida fue El final de nuestra historia Póngale sabor Grupo Chimpanes Y este es un éxito más Y si quieres cumbia Y este es un éxito más 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 Mi estrella será Y este es un éxito más 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 Gracias por ver el video Un grande sabor 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 Imposible que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí, es mi nombre que llamas Dime si te hace el amor cada mañana, dime tal vez si ese hombre te ama Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí, es mi nombre que llamas Dime si te hace el amor cada mañana, dime tal vez si ese hombre te ama Cómo lo hacía yo, cómo lo hacía yo Dime si te hace el amor Dime si te hace el amor cada mañana, dime tal vez si ese hombre te ama ¿Por qué quieres engañarte? Si tú ya sabes que no hay amor Que es imposible que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí, es mi nombre que llamas Dime si te hace el amor cada mañana, dime tal vez si ese hombre te ama Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí, es mi nombre que llamas Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí, es mi nombre que llamas Dime si te hace el amor cada mañana, dime tal vez si ese hombre te ama Cómo lo hacía yo, cómo lo hacía yo 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 Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y gana Que este solitario que te Al mundo dijiste que diría Que así era la finidad Que tenías que partir Solo tengo de ti Una fotografía Soy humano y duele esta herida ¿Cómo poderte decir Palabras? No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor voy perdido Está débil mi corazón Palabras, no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo Solo tengo desolación Grupo Quintana Grupo Quintana Stand by Amén Guantando Amén Em En N Once Nos En As Pasaré, mirando tu retranador Y también pediré que, por que te vaya bien Palabras, no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor, voy perdido Está débil mi corazón Palabras, no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor, ya no vivo Solo tengo desolación Ideme, no vivo sin tu amor Los bebés, no vivo sin tu amor Yo me encontré una chica muy lucida Un día que andaba bailando en la discoteca Me acerqué y le dije hola guapa Y como un lobo sobre de ella me la sé La llevé a platicar a lo oscurito Pues ese mango yo me lo quería comer Hace tantos, me gustó aquí solito Pero que es justo al final yo me llevé Me dijo, me llamo Raquel Y pensé, será ella o no Me agarré Y lo comprobé Me agarré Y me agarré Con mis amigos No me la acababa Porque los perros Porque los perros Hasta el que pilló leche Hasta mi novia Se fue de mi cagada Solo por eso Me dejó de querer Me dijo Me llamo Raquel Y pensé, será ella o no Me agarré Y lo comprobé Me paré Y me echó a correr Y nos agarré Y oli Música Por la mañana la cuba me mataba Y todo el día en mi cuarto me quedé El reventón ya no me acordaba nada Solo que alguna chica hermosa me ligué Me dijo, me llamó Racky Y pensé, será el juez Le agarré, y lo compromete Me paré, y me chocorré Con mis amigos no me la acababa Porque los perros, aunque yo le eché Hasta mi novia fue de mi cagada Solo por eso me dejó de querer Me dijo, me llamó Racky Y pensé, será el juez Le agarré, y lo compromete Me paré, y me chocorré Los milis de la cumbia De Ángel Cadellí No Quedarme a tu lado No me dio buen resultado Siento decirte que al final Esto no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor Si es que sientes su ausencia Es que mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego amor Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Quien lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldado Hoy loco reemplazarte Y él me iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte ¡Suscríbete al canal! Y este es el estilo Y el sabor Quedarme a tu lado No me dio buen resultado Siento decirte que al final Esto no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor Si es que sientes su ausencia Es que mi corazón Para tanta desilusión Él fue diseñado Si esto fue un juego amor Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Quien lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo el resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldado Hoy loco reemplazarte Y él me iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Grupo Quintal Grupo Quintal No sé por qué mi amor Todas las noches yo pienso en ti No sé por qué Tú te alejaste de mí Tal vez la situación Nos marcó el destino Y tú Tú te alejaste más y más Y yo sufro por ti Vuelve Yo necesito tu corazón Que sin tu amor Yo no puedo vivir Vuelve Vuelve Me hace falta de tu calor Que yo sin ti Yo no puedo vivir Y el famoso Smokin Y los tremendos de la rumba En New York Estos y esas Y un libro es tu vida Sé por qué mi amor Todas las noches yo pienso en ti No sé por qué Tú te alejaste de mí Cada situación nos marcó el destino Y tú Tú te alejaste más y más Y yo sufro por ti Vuelve Yo necesito tu corazón Que sin tu amor Yo no puedo vivir Vuelve Me hace falta de tu calor Que yo sin ti Yo no puedo vivir No, no, no Música Música Grupo Estelares de la Cumbia Música 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 Estelares de la Cumbia Música 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 ¿Qué pasa mi amor? Te quiero a ti ¿Acaso crees que no lo sé? Te juraste que te quiero estar siempre contigo Te juraste que te quiero a ti Juntos, juntos los dos Quiero decirte cosas bonitas Luces preciosas si no limitas Esas carecias que me hacen muy feliz Me enseñas a vivir y vivo para ti Recuerda aquella tarde que me diste el sí Con tus palabras yo me convencí De que nuestra vida no es por qué sufrir Y que nuestra historia nunca tenga fin ¿Qué pasa mi amor? Te quiero a ti ¿Acaso crees que no lo sé? Te juraste que te quiero estar siempre contigo Te quiero a ti Juntos, juntos los dos Los de Aquino Audiojungle 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 Audio Jumbo 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 ¿Qué es lo que está pasando? Audiojungle 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 y y y y y y y y